Bueno, estamos de regreso a la central de informaciones. Vamos a hablar ahora de un tema que ha generado mucha polémica, críticas, opiniones, análisis. Estamos hablando del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Nos acompaña en estos momentos el abogado en Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico, Alonso Gurmendi. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Me gusta. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a revisar el indulto a Alberto Fujimori. El abogado, el nuevo abogado del exmandatario, el doctor Pérez Arroyo, dice que la Corte no puede anular este indulto. Porque el indulto humanitario, ese valor justamente humanitario, de dignidad que tiene, está por encima del hecho de que sea sancionado. ¿Esto es así? Bueno, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, primero que nada está el problema de si el abogado del expresidente Fujimori puede estar en el caso o no. En teoría no. En teoría no, porque este es un caso de supervisión de cumplimiento de una sentencia que la Corte Interamericana emitió en contra del Estado peruano. Perdóname, pero justamente para aclarar eso, ¿qué dice justamente la ley? ¿Quiénes pueden estar en esta audiencia presentes? Claro, una cosa es el derecho penal internacional, en donde se sanciona la comisión, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, por parte de una persona en particular, por ejemplo Fujimori. Es el derecho penal internacional. Otra cosa es el derecho internacional de los derechos humanos. En los derechos humanos, quien responde es el Estado. Entonces, lo que está en juego aquí es el Estado ha cumplido o no con la sentencia que la Corte emitió en el caso Barrios Altos, donde dijo que Barrios Altos era una grave violación de derechos humanos y que por lo tanto había que ser sancionada. Entonces, a la hora de indultar al autor mediato o a los principales responsables de esta grave violación de derechos humanos, la Corte lo que se está preguntando no es si Fujimori cometió delitos de lesa humanidad o no, lo que se está planteando es, yo le dije al Perú que investigue y el Perú no solamente indultó, sino permitió que el principal responsable salga libre. Ahí hay una impunidad. Eso es lo único que se va a acotejar. Si Fujimori cometió no delitos de lesa humanidad, si Fujimori puede estar ahí presente, no se va a evaluar. Se va a evaluar solamente si el Estado cumplió con la orden de la Corte. ¿La Corte puede dejar sin efecto el indulto? Esa es una pregunta bastante complicada. Yo veo un montón de gente que está muy segura de su decisión tanto para un lado como para el otro. Y yo creo que una visión responsable del derecho internacional, de los derechos humanos, requiere cierta mesura. Hay un proceso evolutivo de la jurisprudencia de la Corte. Y eso es algo que, por ejemplo, el Estado peruano todavía no aprende. El Estado suele actuar sin preguntarse qué es lo que ha hecho la Corte antes. Ya, pero ¿puede en todo caso decirle al Estado peruano que no, que incurrió en irregularidades, en tal caso, al momento de otorgarle indulto a Alberto Fujimori? ¿Y tendría que el Estado cambiar la posición? O sea, el estándar, más que por el lado del humanitario, el estándar es que no se debe generar impunidad. ¿Qué cosa significa impunidad para la Corte? Es un proceso largo. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Corte en la época de los inicios de los 2000? Con la ley de amnistía del caso Barros Altos. La Corte dijo, esta ley de amnistía que liberaba a los responsables de Barros Altos es inadmisible para mí. No me la puedes poner enfrente para decir que puedes cometer violaciones de derechos humanos. Tú me has dicho que vas a respetar derechos humanos, no puedes liberar a los responsables. Entonces, eso generó impunidad. Conforme fue avanzando el tiempo, la mención hacia la impunidad de la Corte fue avanzando con otros casos. Por ejemplo, en Colombia, unas personas mataron a un congresista de oposición, en el caso Cepeda contra Colombia, y le redujeron la pena de 43 años a 1. Entonces, terminaron diciendo, esa reducción, ese otorgamiento indebido de beneficios penitenciarios puede generar impunidad también. Entonces, la consulta es, el indulto en el caso Fujimori genera impunidad y tal cual están los hechos, pareciera que sí, porque la justificación que se ha dado no hace match con los hechos. Ahora, pero estamos hablando de casos cerrados. ¿Qué pasa con el caso abierto, ese caso de Pati Vilca, por las gracias presidenciales también otorgadas en favor al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, ese me parece un caso más, no quiero decir sencillo, pero más manejable para la Corte, porque, como dices, el caso está abierto, ¿no? Entonces, no hay una cuestión, no hay un hecho consumado, digamos, de que una persona ya está libre. Entonces, es más similar a una situación de una ley de amnistía, que la Corte ya ha dicho bien claro que no son admisibles, igual sería este derecho de gracia. Pero a lo que quiero llegar es, si hay una discusión jurídica que tener, es enteramente posible que la Corte diga, este indulto genere impunidad, pero no voy a decir que es nulo, voy a dejar que el derecho interno peruano resuelva cuál es la mejor forma de salvar esa impunidad que se ha generado. ¿Pero bajo qué efectos, entonces, se podría dejar, sin efecto, valga la redundancia, el indulto? ¿La Corte lo que va a hacer es dar una especie de recomendación o algo así al Estado peruano? No, lo que la Corte va a decir es, en el 2006, en el caso Barros Altos, yo dije que se debía, o sea, yo a la Corte dije que se debía investigar y sancionar a todos los responsables del caso Barros Altos. Eso incluye al expresidente Fujimori. Entonces, si es que esa persona debía cumplir 25 años y antes siquiera de que se cumpla la mitad de la pena ya está libre, no cumplir con toda la pena afecta un principio que se llama la proporcionalidad de la pena. Entonces, si alguien golpea a alguien, la pena es distinta a que si alguien mata a alguien. Y el cumplir la pena es importante para determinar la impunidad, por lo menos para la Corte. Entonces, la Corte puede terminar diciendo, esa diferencia en proporcionalidad entre lo que yo esperaba que suceda y lo que sucedió, me lleva a concluir que hay impunidad. Pero la Constitución dice que el presidente tiene la prerrogativa de dar un indulto. Sí, pero la Constitución debe ser leída de una forma sistemática. Entonces, la Constitución también dice, en la cuarta disposición transitoria final, que debe respetarse los tratados de derechos humanos. Y que esa obligación incluye, en el artículo 5 del Código de Proceso Constitucional, las sentencias de la Corte. Entonces, los tratados de derechos humanos sirven para interpretar nuestra Constitución, son parte de nuestra Constitución. Entonces, si el tratado dice, no puedes generar impunidad con cosas como indultos o amnistías, lógicamente, entonces, esa facultad de indulto sistemáticamente interpretada con los tratados de derechos humanos queda limitada para los casos de graves violaciones de derechos humanos. Ahora, los críticos ascienden que el indulto no cumplió con las condiciones necesarias. ¿Por qué las enfermedades que presenta Alberto Fujimori son propias de su edad y del encierro de ser preso? ¿Cómo la Corte puede comprobar que efectivamente eso es así, que no hubo errores en tal caso? Bueno, eso creo que es una cuestión... Sobre la cuestión médica misma... ¿Se pueden pronunciar sobre esto, efectivamente, hablando de un tema médico? Bueno, ellos pueden evaluar la resolución que lo libera, pero para poder pronunciarse del tema médico de Fujimori, creo que tendrían que hacer una... O sea, tendría que haber una etapa, digamos, probatoria, si quieres. El problema para mí es... No va tanto por el lado de si hay o no una situación médicamente... Digamos, humanitaria en el... A ver, me la explico. Si la Corte detecta que hay un indulto que genere impunidad, va a detectar que hay una violación de las obligaciones del Perú. Y no necesariamente una persona tiene que estar muriéndose para que salga libre. O sea, digamos, el indulto de Fujimori es una oportunidad perdida para el Estado peruano. Porque el Estado peruano tranquilamente puede haber dicho, ok, Fujimori no se está muriendo, cuando no cumple con los estándares de esta regla que yo tengo, ¿no? Pero aún así, en el marco de un ambiente reconciliatorio, de justicia transicional, vamos a hacer un proceso, por ejemplo, como lo que hace Colombia, que no implica liberar a ningún terrorista, por si acaso, simplemente implica vamos a hacer un proceso de reconciliación en donde el Estado obtenga algo a cambio del indulto. ¿Y si se comprueba que hubo irregularidades, que hubo un pacto bajo la mesa? Bueno, es que si se comprueba eso, entonces sí hay una violación del... O sea, eso sí se genera impunidad. Entonces yo creo que lo que debió suceder es que el Estado debe ser consciente de que cuando toma decisiones políticas y decisiones de gobierno, tiene que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No puede hacerlo en el aire. Y hubiera sido perfectamente posible decir, ok, Fujimori no cumple los requisitos de un indulto humanitario, ¿no? Pero sí se podría hacer un proceso de justicia transicional para decir, Fujimori puede colaborar con la justicia, puede dar parte de su verdad, puede satisfacer a las víctimas y a cambio de eso se debe un indulto. Eso puede suceder. Pero no, digamos, la realidad no se corresponde con la realidad humanitaria que se ha legado. Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros, Alonso Burmenti, abogado en Derecho Internacional, hablando sobre el indulto Alberto Fujimori. Vamos a darle paso ahora a Alejandra Cosa con el segmento Economía y Mercados.